El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y legislador por Morena, Porfirio Muñoz Ledo rechazó que la consulta para definir el lugar donde se construirá el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, sea financiada por los legisladores de Morena, como lo anunció Jesús Ramírez Cuevas, encargado de comunicación social del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que esta consulta debe ser efectuada por órganos calificados. En igual tenor se manifestó el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, solo disponemos de nuestra dieta, y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos. Aseguró que no estamos financiando ningún legislador ninguna de estas consultas, ni tampoco ningún procedimiento de comunicación directa con la población. Tras dar conocer los detalles de la consulta que se realizará realizarse del 25 al 28 de octubre, Ramírez Cuevas declaró ante la prensa que la consulta sobre el nuevo aeropuerto costará aproximadamente 1.5 millones de pesos si los legisladores de Morena la financiarían. Al preguntarle a Muñoz Ledo si está dispuesto a financiar la consulta dijo, no estoy enterado de esto, y agregó que en dado caso que sea de ese modo, no veo posibilidades para que los diputados inviertan en un proyecto así. Esta consulta debe hacerse a través de órganos calificados, hay que pensar cuáles, indicó. Finanza Santa Lucía se olvida del transporte de mercancía, agregó que ya pasó el tiempo en que los legisladores aportaban para la campaña del presidente electo, dijo que ese tiempo ya pasó, pues ya se logró ser gobierno, ya ganamos, ya no tiene sentido, reiteró. En entrevista vía telefónica, Muñoz Ledo negó que tenga alguna notificación para que los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados tengan que pagar por la consulta de la IM, y subrayó que nadie le ha pedido eso. Por su parte, Ricardo Monreal argumentó que vamos a participar como ciudadanos de manera individual en los municipios que nos correspondan. Vamos a ejercer nuestro derecho individual a opinar sobre lo que consideramos pertinente en este momento tan importante. Monreal Ávila dijo que la consulta son ejercicios únicos, inéditos, a los que tenemos que acostumbrarnos con el presidente electo, eso se los aseguro y creo que es una buena decisión. De acuerdo con declaraciones hechas este lunes, de parte del coordinador de comunicación social designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que la consulta será pagada con dinero de los legisladores de Morena. La consulta será financiada con aportaciones voluntarias de legisladores federales. Los depósitos serán totalmente transparentes, ellos lo van a dar conocer en cuanto se realicen los gastos y cuando tengamos los recursos, dijo el también editor del órgano de difusión de Morena. Regeneración, lee también, México necesita el NAIM otros 88.000 MDP para inversión. Regeneración, el equipo ya no tiene que ir al empezar a la Regeneración, el equipo ya no tiene que ir a la